Muy buenas familias, inicio la siguiente semana, dejamos la semana santa atrás, espero que hayamos recuperado fuerza. Chicos, una semana más, una semana menos, seguimos trabajando bien, empezamos la semana con ánimo y con fuerza. Trabajo de fuerza para esta semana, empezamos, ¿vale? Haremos un trabajo de super serie, haremos un ejercicio u otro, ¿vale? Haremos 5 series de 12 repeticiones, en las que trabajaremos o en remo o en dominada, en función de lo que tengamos disponibilidad, ¿vale? El remo lo trabajaremos en la silla, en TRX trabajaremos dominada, ¿vale? Le haré diferentes opciones, ¿vale? Luego pasaremos a un remo bajo, si puede ser con bastante peso, bastante no, que se pueda mover, Y luego acabaremos cada dos rondas, es decir, en la ronda 2, en la ronda 4 y una vez acabe la ronda última, 5, haremos series al fallo en remo, más cortitas y más intensas, ¿bien? Explico lo del ejercicio, ¿vale? El primero, voy a trabajar, voy a enseñar dominada o opción remo en función de lo que tengamos, ¿vale? La opción dominada, con TRX, ¿bien? Tenemos la opción a flexión de rodillas, el emo, con el tronco, ¿vale? Con los brazos estilos, activo escápulas y zona dorsal, ¿bien? Se lo quiero dar un poquito más intenso, igual y solo subo el tronco, que no tenemos disponibilidad de TRX, pues trabajamos con una mesa de casa, Trabajo ahí tombado, ¿vale? Y a partir de ahí, invento subir, ¿vale? Un poquito más intenso será este trabajo, ¿vale? Bien, una vez acá, Belán, 12 repeticiones, pasamos al trabajo de remo, quien tenga con peso, con mancuernas puedo darle, ¿vale? Si no, con la agarrada. Bien, haremos 12 repeticiones, ¿vale? Y lo dicho, en la ronda 2, en la 4, y una vez acabe la quinta, haremos repeticiones al fallo, cortitas, pero muy rápido. Bien, tiro ahí, rápido, 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 hasta que agote el músculo. Bien, una vez acabe, pasamos al trabajo de bíceps, ¿bien? Que igual podemos hacer, con una toalla lo vamos a hacer y podemos hacerlo en una garrafa, si tengo abrazadera, si no, con una bolsa, como siempre hacemos, bolsa con peso. Bien, y lo que trabaja es un pool de bíceps, ¿bien? Pues al final del recorrido, abro el espacio, amplio el recorrido del bíceps, ¿vale? Bien, estoy aquí y cuando acabo, giro, giro total. Bien, llega abajo y giro total. 5 series de 10 en este caso. Bien, equipo, mucha fuerza, mucho ánimo y ahora anda menos.